Es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien esta mañana se reunió con el diputado panista Santiago Krill luego de que el presidente le encomendó atender su solicitud para un diálogo con la oposición. Acordaron un encuentro entre la dependencia, legisladores, dirigentes, gobernadores del Partido Acción Nacional para abordar temas como la reforma eléctrica, la lucha contra la corrupción, la inseguridad, la crisis económica. Además, el secretario de Gobernación planea reuniones con dirigentes de otros partidos. De esto hablé hoy con Santiago Krill. Qué bueno, escuchamos a algunos panistas en semanas anteriores decir ni un voto para el presidente y para Morena en el tema de la reforma eléctrica. Entonces también tendrían que ceder, tendría el PAN que votar algunas a favor del presidente. Es que las posiciones irreductibles no son posiciones con las cuales se pueda uno iniciar un diálogo. Sería absurdo. Todos queremos dialogar porque estamos viendo grandes problemas del país, problemas de carácter económico y reformas del presidente que están pendientes y que no van a pasar a menos que exista un acuerdo. Y para que exista ese acuerdo se tienen que respetar los puntos de vista de la oposición y en este caso yo hablo por... Y aquí tiene... Y aquí tiene... ¡Gracias! Gracias.